¿De qué se trata Rescatate? Bueno, Rescatate viene ya hace 17 años, primero es una de las obras más vistas del teatro uruguayo. Tenemos ese privilegio. Yo soy el autor, la escribí en el 2004. Y es un robo de tres pibes ñeri, que ahora serían ñeri, en aquel momento eran planchas, al local de cobranzas del barrio, el día del pago de jubilaciones. Y bueno, lo que parecía ser un plan a lo Hollywood, termina en un plan a lo Montevideo, sale todo mal, termina con tomar rehenes, etc. Viene la policía, los medios de prensa están afuera, transmitiendo en vivo. Y bueno, es una trágica comedia que hace una denuncia social sobre muchos temas que están en la actualidad. Lamentablemente decimos eso, porque 17 años haciéndola y continúa el tema de inseguridad, continúa el tema de la desigualdad social. Y todo esto, bueno, en trágica comedia, que hace que la gente, bueno, muera de risa y que a su vez se sirven un mensaje. O sea, nosotros tratamos siempre de sembrar preguntas en el espectador y no dar nada por sentado, exactamente. Decías que la escribiste hace más de 17 años. Para que se mantenga vigente, ¿tuviste que ir allornando cosas, actualizando determinadas cosas? Mirá, cada año que la hemos hecho, sobre todo actualizábamos el lenguaje de Nyeri, pero lamentablemente no hemos cambiado muchas cosas. Sí, por ejemplo, ahora existen en la obra el WhatsApp, las redes sociales, etc. que la escenamos en 2006, no existía. O sea, existía, pero creo que WhatsApp ni siquiera hay redes sociales menos. Pero de la trama en sí, es triste, pero no hubo que cambiar nada. Nos debatimos entre esa alegría del éxito, el privilegio de estar 17 años en cartel, que a pocos actores en el mundo les pasa, y lo lamentable es que la realidad continúe incambiada. Todos los que quieran venir a verlos, vamos a repasar las funciones, los días, el horario y el lugar. Mirá, nos queda la última función que estamos promocionando, que es este sábado 14 de octubre, 21 horas, en el Centro Cultural Florencio Sánchez, en el Cerro.